¿Qué tal amigos de Norte Play? Seguimos hablando con los precandidatos de cara a las primarias del 18 de junio. Vamos a charlar un ratito con Fernando Romero, ex jefe de policía del Chaco, que se presenta en la lista que impulsa a Juan Carlos Polini como gobernador y él se presenta como candidato a diputado provincial. Buenas tardes, Fernando, gracias por acercarte. No, buenas tardes a ustedes, gracias a Norte Play por el espacio, por la oportunidad. Bueno, como indicabas vos, yo estoy en la lista de precandidatos a diputados provinciales ocupando el tercer lugar, acompañando la fórmula de Juan Carlos Polini y Delfina Beira B en esta propuesta de proyectos, ideas que tenemos para primero ganar las internas y obviamente competir en la final con el oficialismo. Creemos que tenemos una buena oportunidad, la gente en la calle pide un cambio, y bueno, en función de ese cambio que pide, nosotros le ofrecemos nuestro plan de gobierno para el caso de acceder a la gobernación Juan Carlos Polini, tenemos nuestros proyectos, nuestras mejores propuestas para sacar la provincia adelante. Usted fue jefe de policía, Fernando, y se fue de ese cargo con algunas diferencias, con el gobernador. ¿Cómo recuerda aquella época? Bueno, yo fui jefe de policía de dos mandatos, primero del ingeniero Juan Domingo Pepo y luego de Jorge Capitaniz. Hacer la aclaración para que el ciudadano tenga en cuenta, no llegué a esos cargos por militancia, sino por escalafón, por antigüedad, por competencia y por trabajo más que nada en la policía. La diferencia fundamental con Capitaniz fue una cuestión de situación administrativa de cinco policías, el conocido caso de la Comisaría Tercera Fontana, un lamentable hecho que ocurrió en el barrio Banderas Argentinas. Esos policías fueron detenidos, fueron suspendidos de funciones, pero conforme a lo que indicaba la ley, al recuperar la libertad, yo tenía que notificarle el reintegro al servicio. Como jefe de policía, esta situación motivó que el gobernador de la provincia no esté de acuerdo con esa medida. Yo sostuve la misma porque estaba enmarcada dentro de la ley. Me reiteraron la orden de que no reintegraron al servicio. Bueno, yo sostuve mi posición. Preferí dar un paso al costado por esa diferencia que tuvimos con el gobernador. A la postre, 48 horas después, estos cinco policías fueron reintegrados porque me asistía realmente razón. La ley lo indicaba así. Eso es lo que yo quería hacer notar al oficialismo, al gobernador de turno. Bueno, esa fue fundamentalmente la diferencia que tuvimos. Fernando, usted como una persona vinculada a la policía, a la fuerza de seguridad, ¿recibe los reclamos de la gente en materia de seguridad? Sí, obviamente, por mi trayectoria dentro de la policía, cuando caminamos la provincia en toda esta campaña, uno de los reclamos fundamentales de la ciudadanía hoy es la crisis económica y la seguridad. Entonces, yo, más de 30 años de servicio en la policía, algo conozco, sé cómo resolver este problema, lo asesoro a Juan Carlos Polini en temas de seguridad. De hecho, hoy presentamos ya el plan de seguridad dentro de nuestro espacio para cuando Juan Carlos Polini gane la provincia, gane las elecciones. Nosotros, el 10 de diciembre, tenemos que poner en marcha este plan de seguridad que ya lo tenemos diseñado y que es muy factible de poder concretarlo. No es nada difícil, yo creo que la prevención del delito acá es la clave. Esa es la clave para que redunda en beneficio de todos los chequeños. Hoy, la desidia, la negligencia del gobierno de turno hace que tengamos estos problemas que tenemos de alto índice de inseguridad en toda la provincia. Fundamentalmente por la carencia de recursos humanos en la escuela de policía que no ha incorporado un solo agente o un solo oficial en cuatro años. Esa es la diferencia que notamos hoy en los altos índices de delitos que tenemos. Ahora, ¿usted nota que hay casos, al menos en los últimos meses, de mayor violencia que antes? Sí, sí. Obviamente, el grado de violencia cuando se comete el ilícito es muy superior a años anteriores. Hay que prestarle atención a eso. Por eso indico yo siempre que no hay otra forma de prevenir el delito que haciendo prevención. ¿Cómo se hace prevención? Con móviles y recursos humanos. La Cámara de Seguridad puede ayudar a esclarecer el delito, pero no a prevenirlo. Entonces, esa es la diferencia radical que hay que hacerle notar al gobierno de turno, que la tecnología ayuda, pero no previene el delito. La prevención se hace con hombres y mujeres en un móvil recorriendo las 24 horas. Básicamente eso es lo que le está faltando a este gobierno de turno y nosotros lo vamos a solucionar cuando Juan Carlos Polini gane la provincia. ¿Me querés contar un poco de detalles de este plan de seguridad que están impulsando? Bueno, básicamente son cuatro o cinco puntos macro. Por ejemplo, una de las primeras medidas que hay que tomar es decretar la emergencia en seguridad pública en la provincia, la compra urgente de móviles y motocicletas para renovar la flota automotor, más allá de que se compraron ahora hace escasos días, pero desde octubre del 2020 no se compraban. La flota automotora hay que renovarla año a año. Hay que incorporar regularmente a la escuela de policía 400 agentes y 100 oficiales la capacidad operativa de la escuela de policía para albergar alumnos. Eso no hay que cortar, no se debe cortar esos ingresos porque si se lo hace como lo viene haciendo Capitaniza, hace cuatro años no hay ingresos y a la par se van retirando funcionarios policiales, esa diferencia cuesta mucho remontar, cuesta mucho recuperar y esa negligencia siempre lo marco a todos, le está costando sangre a los chequeños, con heridos de arma de fuego como estos dos últimos hechos, como la muerte del camionero Francovi en Aviateray, eso es la falta de prevención, no porque falte voluntad a los policías sino porque no hay recursos humanos. Entonces hay que incorporar urgente a la policía, al cheque del Servicio Militenciario, personal policial, de hecho uno de los primeros proyectos que voy a presentar a la Cámara de Diputados es fijar como política de Estado los ingresos obligatorios a ambas instituciones para no tener los problemas que tenemos hoy. Y bueno, después liberar los presos de comisaría, llevarlos a las alcaidías, que el Servicio Penitenciario también está colapsado, entonces una de las medidas urgentes que le sugería Juan Carlos Polini es la licitación de construcción de nuevas alcaidías en las ciudades cabeceras para descomprimir las comisarías y esos dos llaveros que están haciendo de custodia de personas privadas de libertad salgan a recorrer, que es la función principal que tiene el policía, que no está formado para custodiar personas privadas de libertad. Bueno, básicamente eso, también hay otras medidas que están presentadas que es largo de numerar, pero sintéticamente son estas medidas que tenemos. Otra de las medidas que expusimos hoy es la lucha contra el narcotráfico, que también está muy de moda hoy en la provincia. Siempre digo también, no tenemos que permitir que nuestra provincia, Chaco, se replique lo que se replica en Rosario, todo eso grave inseguridad. Estamos a tiempo todavía, pero no va a ir lejos que vamos a tener los mismos problemas. Entonces, también hay en ese plan de gobierno estrategias para combatir el narcotráfico y fundamentalmente reconocer al policía que en acto del servicio secuestre grandes cantidades de marihuana, de cocaína o estupefaciente, reconocerlos con un ascenso. Eso es un proyecto de ley también que vamos a presentar porque también hay que incentivar al personal policial para el combate contra el narcotráfico. Así que básicamente esas son las medidas que presentamos hoy. Bien, Fernando, y después que para sanear la policía desde adentro para que, digamos, las malas prácticas se vayan reduciendo o desapareciendo en algún momento, ¿cuál es el plan que ustedes... Bueno, principalmente, principalmente la capacitación constante de todos los cuadros de la policía. Como antiguamente lo teníamos, antes la policía del Chaco se capacitaba en otras fuerzas federales, policía federal, gendarmería, y también en el exterior. Hace muchísimos años, ya van a ser más de prácticamente 25 años, que un solo policía de la provincia del Chaco no va a capacitarse al exterior, como antiguamente teníamos. A Estados Unidos, a Uruguay, a Paraguay, y también venían becados a capacitarse en nuestra escuela. Eso hay que volver a reinsertar dentro de la capacitación de nuestros hombres, precisamente para que cumplan profesionalmente su labor. Esto le sugiero siempre a Juan Carlos Polini, la capacitación de nuestros hombres en todos nuestros cuadros para que cumplan un servicio adecuado como demanda la sociedad. Y bueno, obviamente, tantos otros proyectos que tenemos ahí en carpeta para trabajarlo dentro de la legislatura para el caso de ser electo. Claro, porque una de las cuestiones también es el tema de la violencia institucional, de evitar estos casos para que eso no desprestigie a la fuerza. Sí, sí. Es una medida que preocupa también, no solamente a la policía del Chaco, sino a fuerzas federales y a otras fuerzas provinciales, esta situación de violencia institucional. Por eso te decía, la capacitación constante, la profesionalización de los cuadros para no cometer esos errores. Y también no olvidar el apoyo, el gesto político, el apoyo institucional para el policía que cumple acabamente con su deber. Eso también hay que resaltar y nuestro espacio lo va a sostener. Fernando, usted, además de ser una persona de la seguridad pública, actualmente es vocal pasivo del INSEP. Hay una cuestión que los afiliados al INSEP vienen sufriendo hace bastantes años, se podría llegar a decir décadas, que es el tema del plus médico. Cuéntenme cuál es el trabajo que usted está haciendo para intentar eliminar el plus. Bueno, el tema del plus médico, yo soy primero vocal pasivo del INSEP, como decías vos, asumimos hace un año y medio en la vocalidad pasiva a través del voto directo de los afiliados pasivos. Entonces, una de las primeras preocupaciones que teníamos en campaña y luego ya cuando ganamos las elecciones es obviamente combatir el plus médico. Una requisitoria de todos los días del afiliado era esta. ¿Cómo hacemos para combatir el plus médico? Porque del padrón del total de médicos del INSEP todos cobraban. Entonces, tuvimos que hacer un padrón propio de la vocalidad pasiva llamando médico por médico a ver quién nos quería dar la mano y anotarse voluntariamente dentro de un listado propio. Gracias a eso logramos conformar hoy 106 médicos que no cobran plus de distintas especialidades. Ese listado obviamente está a disposición de los afiliados. Toda esta campaña que nosotros hicimos la vocalidad pasiva ha caído por ahí un poco chocante. No al médico en sí, sino más bien a los gremios de ellos, Federación Médica, Colegio Médico, que enviaron cartas, documentos a mi persona en la vocalidad pasiva a través del presidente de INSEP, aduciendo que los perseguíamos, los hostigábamos, pero nada más erróneo que eso, sino que era ponerse de lado a los afiliados, controlar más que nada. Bueno, nosotros desde nuestro espacio de la vocalidad pasiva hicimos todo lo que tuvo a nuestro alcance para combatir y erradicar el plus médico. Gracias a eso hoy tenemos 106 médicos que están a disposición de los afiliados. Actualmente, hace un mes, se han vuelto a reempadronar todos los médicos otra vez para aquel que quiera trabajar con INSEP, se compromete a través de una declaración jurada a no cobrar plus. Pero nuevamente tenemos novedad, otra vez es más de lo mismo, siguen cobrando. Yo le puedo certificar que los médicos que están con nosotros, los 106 que trabajan con nosotros, no cobran plus. Fernando, y acá yo no le puedo decir qué propuesta desde la legislatura se puede realizar con el tema del plus, porque ya hay una ley que establece que es ilegal el cobro del plus. Sí, hay una ley ya sancionada en el 2012, ya han pasado más de 11 años, creo que esa ley hay que remozarla, darle otro espíritu, acercar a todas las partes, conformar una nueva ley, pero acá, siempre lo digo, si acá no tenemos el gesto político del gobernador de bajar línea, de que no se cobre el plus, esto no se va a solucionar. Yo puedo salir a controlar los sanatorios, el presidente INSEP puede salir a controlar los sanatorios, se paga en tiempo y forma, se paga un arancel de 3.500 pesos la consulta, pero si el gobernador de la provincia, que es el jefe político, no baja línea a los médicos, porque de última la tesorería de la provincia es la que gira el dinero para pagarle a los médicos, entonces, si el gobernador no baja línea a los médicos, el plus se va a seguir cobrando. Hemos tenido muchísimas oportunidades donde se incrementó aranceles, donde se hicieron reuniones y conferencias de prensa del gobernador con los médicos, pero ni aún así tuvieron la gentileza de comprometerlos delante de los afiliados, delante de los medios de prensa a que no cobren. Entonces, por eso digo siempre, el gesto político acá es importante. Bueno, Fernando, como para ir cerrando este encuentro, contame, ¿cómo seguís trabajando recorriendo los barrios, imagino, también el interior del Chaco? Sí, estamos recorriendo toda la provincia, hoy estuvimos presentando, como te decía, el proyecto, la plataforma de gobierno en el centro de políticas públicas de nuestro espacio, mañana tengo que recorrer Fontana a la mañana, el lunes estoy en Villa Ángela todo el día, a la mañana y a la tarde en Villa Bertet, y así todos los días vamos recorriendo una localidad, escuchando las inquietudes de todos los ciudadanos chaqueños, y especialmente en esto que es la seguridad pública, que es un problema realmente hoy candente en la sociedad y obviamente yo por cuestiones de la profesión puedo brindarles respuestas, puedo brindarles alternativas y cómo hacer para mejorar la seguridad pública. Gracias Fernando por esta charla. No, gracias a ustedes.